Ya anoche en la zona del nuevo mercado minorista Las Ramadas se registró un enfrentamiento entre mototaxistas por la ruta del transporte de servicio público. De este enfrentamiento varias personas resultaron heridas. Mototaxistas y vecinos del barco Calama se enfrentaron a golpes en el nuevo mercado Las Ramadas. Se conoce que son varias asociaciones de mototaxis que quieren trabajar en esta zona. Sin embargo, ya existe una asociación que tiene su cruta en este barrio. Soy de aquí del barrio Calama, te voy entiendo a los de Calama. Lo han quitado de su chaleco desde una de las asociaciones del 23 de marzo y lo han golpeado en el estrés. ¿Qué son otras asociaciones que quieren venir a trabajar acá? Vienen desde el 9, que no vienen aquí, ya serían provincias. Y los amarillos tienen su mercado en el 6, los celestes tienen en la cuchilla. Sin embargo, los mototaxistas que quieren trabajar en esta zona manifestaron que el subalcalde de este distrito autorizó para que ellos presten servicio en este lugar. Yo soy de la asociación del Bajío, buenas noches primeramente. Somos una federación, a empezar somos una federación formada por cuatro asociaciones. ¿No es del barrio? Somos del barrio, somos del distrito. Distrito, pero otros barrios. Sí, otros barrios. Y nosotros, como el Bajío, también prestamos servicio a este barrio de Calama. También prestamos servicio. Esta es la nueva ramada. El subalcalde nos dio prioridad a nosotros porque nosotros somos antiguos. Y la gente que está queriendo entrar a trabajar en la nueva asociación no tiene papeles. No tiene distrito. Nada de papeles, no tienen nada de papeles. Recién están comenzando. La mayoría de los que han formado esa asociación son gente que nosotros hemos votado por mala conducta, por trabajar borracho, por utilizar droga, por todo eso. Hemos votado nosotros de las cuatro asociaciones, hemos votado a esa gente. Y ahí ahora ellos, ahí están metiendo, están metiéndose ahí. Al menos cuatro personas resultaron heridas en el enfrentamiento. Los vecinos que trajeron a los pandilleros, los de atrás, que tiraron con piedra, me llegó uno ahí. ¿Este viene de qué asociación? Yo soy del abasto, de Comipal Abasto, Abasto 2. Yo soy asociación. Y yo vivo aquí a dos cuadras, yo vivo aquí. Y soy vecino de ellos. Y mira, mira lo que hacen ellos. Efectivos policiales llegaron hasta el nuevo mercado La Ramada para dispersar a los manifestantes y evitar que hayan más enfrentamientos. Y sobre estas imágenes queremos comentarles que la alcaldía está evaluando la cantidad de puestos que van a entregar a los últimos comerciantes que han aceptado el traslado al mercado nuevo La Ramada. A tres días de que se ejecute el traslado del mercado La Ramada, son varios los comerciantes que se han hecho presentes en sus puestos y permanecen en vigilia. El concejal del Más, Tito San Ginés, afirmó que hoy se sostendrá una última reunión para analizar el informe de la inspección realizada. Se ha certificado de que está concluido todo donde van a sentarse los hermanos gremiales y solamente falta ya el tema del parqueo, unos detalles que no implican el querer tomar la decisión de postergar el traslado. Hoy a las tres de la tarde se está instalando la reunión de la comisión para recibir el informe de esta inspección y de toda esta situación para que si ya se tome la determinación de que no nosotros, sino el señor Flores salga satisfecho de este diálogo con la incorporación de sus compañeros para ingresar al mercado La Ramada. Si todo eso sale como estamos planteando, como se va a dar, el traslado para el día lunes va a ser totalmente pacífico. Lamenta que dirigentes aumenten el número de puestos con cifras abismales. Actualmente hay 5.000 espacios disponibles para los gremiales. Son dirigentes muy lúcidos en el tema de la sumatoria. En una primera instancia se le pregunta cuántos son, dicen 100. Pero cuando digo son lúcidos en la sumatoria, cuando se le vuelve a preguntar aparecen 500. O sea, eso es lo que se ha querido confirmar en el lugar, viendo a la gente. En diferencia abismal, casi un 500% de incremento de personas que se van a adjudicar. Si se mantiene esa corriente no va a haber ningún mercado que soporte la cantidad de gente que hacen aparecer. Entre tanto, las asociaciones dirigidas por Jaime Flores han levantado sus medidas de presión, pero se mantienen en estado de emergencia hasta que se les dote la cantidad de puestos que ellos demandan. En instantes, hay repercusiones por la situación de un ex asesor del MAS que está preso por narcotráfico en el vecino país de Brasil. Opositores cuestionan las autoridades judiciales y oficialistas, aseguran que los delitos son personales y que no involucran al partido. En instantes, al día. Les contamos sobre un robo que se registró en una casa. Antisociales ingresaron, se llevaron joyas, electrodomésticos y otros objetos de valor. Salieron a realizar sus actividades cotidianas y cuando regresaron se llevaron una gran sorpresa. Antisociales habrían ingresado a su domicilio, ubicado en el barrio San Jorge, y se llevaron todo lo que pudieron. Se han llevado televisores, ahorita mirando a veces se han llevado los anillos de matrimonio mío y de mi esposa, se han llevado perfumes, egredones. Entonces, dinero sí no teníamos, gracias a Dios, en que no se llevaron esas cosas. ¿Alguien vio algo? Sí, las joyas más de mi esposa también se llevaron. Aquí la vecina dice que vio tres mujeres, dice que con sus bultos saliendo, pero no pensó que eran, digamos, familiares de nosotros, ¿no? Pero lamentablemente eran las pícaras que se llevaron, dice que son tres mujeres, y que están rondando por acá ya anoche a las tres de la mañana, también se centraron acá en el vecino. Las víctimas sospechan de tres mujeres que viven en una comunidad de ayoreos. Yo esta mañana la pillé a las señoras robando también atrás y la denuncié, vinieron sus familiares y la agarraron, yo me fui a mi trabajo, pero parece que volvieron ellos y ya se la agarraron con mi casa, ¿no? ¿Son de la comunidad de estas personas? Son de la comunidad de ayoreas, son, porque son peligrosos, son sumamente peligrosos, no se puede hacer nada porque vienen con su ropa de ellos, ¿no? Y le hacen cosas a uno. ¿Sería una venganza? Puede ser que sea una venganza, por lo que yo ahora la pillé robando a ella. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Pampa de la Isla ya se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para poder identificar y capturar a los presuntos delincuentes. El ex asesor de una concejal del MAS fue sentenciado en Brasil por delitos de narcotráfico. En Santa Cruz hay repercusiones de políticos opositores y oficialistas. Nueve años y ocho meses en la cárcel del Brasil. Esta es la sentencia que la justicia de dicho país decidió darle a Romer Gutiérrez por el delito de narcotráfico. Esta persona, recordemos, fue asesor de algunas autoridades del MAS y que hoy es cuestionado por los demócratas. Y lo que obviamente preocupa de sobra manera es el hecho de que en otros países se juzgue, se procese y se castigue esta clase de delitos, pero en nuestro país lamentablemente vemos esta actitud absolutamente irresponsable por el gobierno de no enfrentar al narcotráfico, de actuar en el marco de la impunidad y de la protección a esta clase de hechos. Y lo digo con nombre y apellido, porque no me puedo permitir de que una persona sentenciada por el delito de narcotráfico tenga fotografías con nada menos que el hombre responsable de la seguridad de este país. El movimiento socialismo también dio a conocer su parecer con respecto a la sentencia que habría caído sobre este denominado narcoasesor que fue detenido en Brasil. Siempre lo hemos indicado y lo hemos dicho y lo reafirmamos ahora. Los delitos son netamente personales. Si alguna persona incurre en algún delito, tiene que ser condenada. Y no solamente vemos del ex asesor, tenemos actualmente exalcaldes del movimiento socialismo incluso que están detenidos por maldeversación de fondos. Y eso es lo que siempre pregonamos nosotros como gobierno a la cabeza del presidente Evo. Personas que cometa algún delito, sea de donde sea, venga de donde venga, tienen que asumir su responsabilidad. Los dirigentes del MAS con respecto a su participación en el partido de gobierno aseguró de que Rommel Gutiérrez nunca estuvo como militante de dicho partido, ya que solamente participaba de algunas actividades. Y atención con la siguiente información, porque la policía en las últimas horas arrestó con fines investigativos a dos personas luego de que una menor le contó a su padre que uno de sus familiares le habría tocado sus partes íntimas. Llegó a su domicilio y su hija menor de edad le contó que uno de sus familiares le tocó sus partes íntimas, aprovechando que sus progenitores se encontraban en un centro de salud. El hecho ocurrió en la zona del Cuarto Anillo, Avenida Roque y Coronado. Nosotros estamos en el hospital, centro de salud, y lo dejamos a la niña con su hermanita ahí, como mi señora está recién desembarazada. Yo me fui a las 9, 8 de la noche más o menos, y según ella, dice que en ese transcurso que quedó ella solita, aprovechó él, porque no había nadie, ni su tía tampoco, no estaba, se fue donde su mamá un rato, y en ese rato ya fue que pasó la esposa. Inmediatamente, el padre de la menor dio parte a la policía, y llegaron hasta el domicilio y lograron arrestar a dos personas. Ella dice que logró su parte, lo que cuenta mi hija, logró su parte, el muchacho. ¿Quién sería el chino? Se llama, él se llama Kevin, se llama, ¿no? ¿Cuándo se llama él? Sí, él vive ahí en la casa igual. ¿En los milíanos? Eh, su entrenado de mi hermana. En las próximas horas, el Ministerio Público, junto a la Defensoría de la Niñez, le tomarán su declaración informativa y determinarán si estas personas son puestas a disposición de un juez cautelar. En instantes, empresarios de la pequeña y mediana empresa se declaran en emergencia por la aprobación de la Ley de Empresas Sociales. Ven inestabilidad de sus nuevas inversiones por esta ley. En instantes, al día. 770-88444 Reporteros al día, Bolivisión Santa Cruz Envíanos por WhatsApp tu denuncia, accidente, imágenes o hechos curiosos. Todo lo que ocurre en tu zona, barrio o ciudad y te interesa que se conozca. Mostraremos e investigaremos los hechos. 770-88444 Reporteros al día, Bolivisión Santa Cruz Porque nuestro impulso, sos vos. Muchas gracias por su preferencia. Continuamos con más información. La policía logró capturar a uno de los presuntos atracadores que asaltaron a unos menonitas en un bus. Cuatro días después del atraco al bus transmenorita, la policía capturó al cabecilla de los siete delincuentes que robaron las pertenencias de los pasajeros y llevándose más de 30 mil dólares. Este bus es interceptado por una camioneta doble cabina, 4x4 de color blanca. Interceptan a la flota, el chofer se niega a parar y efectúan tres disparos. Uno en la llanta delantera y otros a la altura del parabrisas, inclusive que impacten el vidrio lateral derecho. El director departamental de la FELCC reveló que la detención del cabecilla fue gracias a las imágenes de la cámara de seguridad de un surtidor por la zona de tres cruces que permitió identificarlo cuando baja de la camioneta a cargar combustible. Identificar a Luis Alberto Cabrillo Siles, alias Pipo, a quien perfectamente se le ve en las imágenes que se presentan por el surtidor de tres cruces. No hemos podido definir con exactitud el tipo de vehículo, sin embargo estamos a las resultas de la demás organización. El autor material Luis Alberto Cabrillo Siles refiere que junto a otros seis sujetos planificaron y ejecutaron este robo. Pero con la finalidad también de ocultar el crimen, este dio alerta a todos aquellos delincuentes quienes en este momento se encuentran prófugos. El caso no está esclarecido, tenemos pendientes la detención de seis delincuentes más, sin embargo hemos avanzado considerablemente con la aprehensión del principal cabecilla de esta organización delictiva. En la declaración del detenido afirmó que entre los prófugos se encuentran súbditos colombianos, que serían los propietarios de las armas y de la camioneta que fue utilizada para el atraco. Agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en Cochabamba evitaron una transacción de droga e incautaron 55 paquetes de cocaína. Una patrulla de agentes de narcóticos circulaba por la zona de Chimboco, en el municipio de Sacaba. Observaron actitudes sospechosas de dos hombres. Al percatarse de la presencia policial, los individuos escaparon. Es así que en la persecución ingresaron a un domicilio y encontraron dos bolsas de yute de color amarillo conteniendo 54 paquetes envueltos con cinta masquín, conteniendo cocaína, dando un peso total de 55.060 gramos de cocaína. La droga estaba oculta en una vivienda. A pesar de los rastrillajes realizados en la zona, no se logró capturar a los propietarios de la sustancia controlada. Haciendo una afectación económica de 80 mil dólares americanos aproximadamente. De lo que va del año, 113 operativos de interdicción ya fueron ejecutados en la ciudad de Cochabamba por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. En nuestro sector de Brigada del Día le pedimos toda su atención, pero sobre todo su solidaridad, porque le vamos a comentar la situación que está pasando. Un menor de 11 años que tiene parálisis cerebral y está sufriendo ahora de neumonía. Él necesita con suma urgencia un aspirador. Sus padres son de escasos recursos y piden ayuda económica a la población para poder comprar este equipo y también cubrir algunos gastos médicos. Ángel Yapuenda, padre de Simón, quien padece de parálisis cerebral, pide ayuda económica para poder comprar un aspirador valuado en 2.500 boliviano, donde le servirá para sustraerle flemas a causa de una neumonía. Y aparte de eso, necesita sacar la tomografía que vale a 400 a 800 bolivianos. Yo he venido de San Pablo de Guarayo y yo he venido a este canal a pedir colaboración al pueblo de Santa Cruz. Necesito esa colaboración, que es importante, digamos, que los médicos me piden para sacar esa flema que él tiene, necesita aspirador, y para sacarle la tomografía. Los médicos no han hecho nada que él va a quedar así nomás, no tiene cura, pero lo más importante es lo que yo le pido al pueblo de Santa Cruz, un aspirador. El menor de 11 años se encuentra internado hace ocho días en el Hospital de Niños. El niño está internado en el Hospital de Niños hace ocho días, que está con hoy 10, que está internado en el Hospital de Niños, y él necesita colaboración del pueblo de Santa Cruz. Él necesita un aspirador que me piden los médicos para poder sacar la flema que él tiene, como él tiene neumonía, y aparte de eso, tiene paráxia cerebral, y aparte de eso, también necesita pañales, porque él ocupa pañal, pañal XG y leche. El señor Ángel Yapuendo y su hijo llegaron desde San Pablo de Guarayos para buscar ayuda. Si usted puede colaborar económicamente para la compra del aspirador, contactarse al número 756-92722. 756-92722. En otra información, ante el incremento de casos de influenza, el CEDES analiza una declaratoria de emergencia en el departamento. Las 14 personas fallecidas por influenza y el incremento de los casos en la ciudad de Santa Cruz ha motivado a autoridades de salud que se analice la declaratoria departamental por influenza. Estamos evaluando esa situación. Nosotros estamos en una epidemia franca. Estamos viendo el comportamiento que está teniendo en estas dos semanas, como le mencioné. Estamos evaluando. Si en el caso ameritara lanzarse la emergencia a nivel departamental, se lo comunicará y se lo analizará, se lo comunicará oportunamente. La situación actual que tenemos compromete más que todo en la parte urbana del municipio del departamento de Santa Cruz. Ahorita, tenemos 23 pacientes sospechosos en los servicios de hospitalización de segundo y tercer nivel. Estos sospechosos no son positivos todos. Lamentablemente, verán ustedes también que todos estos sospechosos apenas tenemos ocho pacientes que están hospitalizados en la unidad de terapia intensiva. Actualmente, se están aplicando las medidas preventivas tanto en los centros de salud como en los lugares públicos. El trabajo está en conjunto con la municipalidad. Estamos preveyendo en la parte de la atención de los pacientes la asistencia en los primeros niveles y la disponibilidad de espacio en los hospitales de segundo y tercer nivel para la hospitalización de los pacientes tanto sospechosos y positivos. Lógicamente, también estamos velando por ampliar un poco estos ambientes porque en la expectativa de mayores casos tenemos que estar preparándonos para poder manejar oportunamente o adecuadamente a estos pacientes. Nosotros estamos también velando por el uso de los medios de bioseguridad en el personal de salud así como también de los usuarios de los pacientes que llegan para evitar el contagio a otras personas estamos hablando de los barbijos de ropas de guantes etcétera. El CEDES recomienda a las personas que al menor síntoma como dolor de cuerpo desfrío o malestar en general acudir al centro de salud más cercano y no automedicarse. En el colegio de abogado hay elecciones para la nueva mesa directiva tres frentes se presentan y se pugnan justamente la presidencia. Más de 3 mil profesionales abogados durante la jornada llegarán a las ánforas para votar y elegir a su nueva directiva de este ente colegiado son en total 15 mesas de sufragio. Van a participar de esta justa eleccionaria que va a permitir destructurar el comité ejecutivo y todos los miembros del tribunal de honor. Es una jornada vibrante porque hay una participación activa increíble. Hay el deseo de mejorar a nuestro colegio para que se convierta en una atalaya. Esto va a ser todo el día y seguramente hasta las 9 de la noche vamos a cerrar las ánforas. Hay, diría yo, un respeto al voto y una fiscalización adecuada en cuanto a respecto a que todos pueden votar sin ningún tipo de problema. Pero el por qué quiere ser presidente de este gremio los candidatos nos respondieron. Nosotros hemos asumido un reto y queremos volver a la reelección por el colegio. Cuando lo recibimos el colegio estaba totalmente quebrado económicamente y moralmente. Lo hemos levantado. Ahora hemos dejado un colegio sin deuda totalmente saneado y por eso es que hay tanta participación de los abogados en este momento. Para recuperar la dignidad de los abogados, para recuperar el liderazgo del colegio, para recuperar los derechos y las garantías constitucionales de los abogados que a diario se lo ven vulnerado y además también para recuperar el colegio institucionalmente porque el colegio actualmente se encuentra en terapia intensiva y alguien tiene que venir a salvarlo. Muy bien, ya hemos llegado al final del noticiero. Lo invitamos a que continúe con la programación de Bolivisión. de Bolivisión. de Bolivisión. de Bolivisión.